Conociendo el parquecito En efecto, hoy me dirijo a una tienda de pececitos En esa Esa es una mezquita Es donde acostumbra venir mi jefe a rezar Él es musulmán árabe Toda la mañana estuve pensando en los pececitos Y ya no aguanto por mirarlos Quiero que vean los ángeles, los goldfish No sé si me vayan a dejar grabar con toda libertad Voy a preguntar Ya casi estoy llegando a la tienda de los pececitos La pet shop A ver qué tal está Ok, la señora sí me dio permiso para grabar Informativo de seguridad de usar la mascarilla Pero esto está bien interesante Más en goldfish Estos son los goldfish Pesan a 3.99 cada uno Dios mío Este cuesta 22 dólares De los que aquí están No, ninguno me gusta Todos están muy blancos Solo que ese negro está bonito Wow Yo tenía uno de estos y se me murió Estos son los que limpian la pecera Son los citrus 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 calis No cabe duda que venir a estos lugares Le da una tranquilidad No sé En sí misma la naturaleza es hermosa Está bien bonita Bien cool Lucado Son los No 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 se llama Joe Fish Red están a 24 horas de escala 1 la próxima meta que tengo es comprar una de estas piedras están en 3.99 la libra solo aquí hay como unas 3 libras ya serían 12 dólares pero con esto se hace que la pecera se vea así como esta claro que aquí no está bien cuidado pero aún así se ve bien como están 3 por 25 miren los chichilans chichilis chichilis esa amarilla está bien bonita esta 44 este está ya bonito esta 39 miren como se acercan todos miren como se acercan a mitad si se va para acá todos vienen para acá bueno no todos pero si se acercan algunos los chichilis pero hay las que me gustan más los rupis son los que me gustan mucho son aquellos son los tetras y $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 Están bien muestran los colores Están bien muestran los colores Están bien muestran los colores No, necesitas algo? Sí, sí, es 3.99 Aquí dice $3.99 la verdad es que no me quisiera ir de acá no me canso de mirar los colores, todos son diferentes, ninguno es igual es una maravilla no me canso de mirar los colores, todos los colores pareciera que ese no tiene ojos ese amarillo como me gusta, ese es mi favorito aquí tienen como peces que se ven bien bonitos miren ese está ahí esos son los guppies una experiencia muy bonita espero que a ustedes les haya gustado reto cumplido que bonita esa música me gusta mucho pero sabe que no la entiendo, me trae mucha paz un saludo a Arielita, un saludo a Mateo y un saludo a Alexander y a Papito así que vamos a continuar con este video porque está bien bonito el clima, es un día precioso y no lo podemos perder y no lo puedo perder, vamos para allá Gracias por ver el video.